Hipótesis y experimentos, vamos a ver, esto es parte del ciclo del método científico, tenemos la parte de la hipótesis, que es algo que tenemos que trabajar, es donde hacemos una predicción y nos damos cuenta si esa predicción es correcta o no a través de experimentos. Entonces vamos a repasar nuevamente unos conceptitos de introducción a la investigación, tal como razonamiento deductivo. ¿Qué hablábamos de razonamiento deductivo? Cuando vamos de lo general a lo específico. A partir de la regla general se concluye sobre el caso específico. Por ejemplo, con premisas llegamos a una solución. Todos los gatos son felinos, yo tengo un gato llamado Rizo, Rizo es un felino. Si estas premisas son verdaderas, la conclusión no puede ser falsa. Este es razonamiento deductivo, recordemos de lo general a lo específico. Podemos tener que si P entonces es Q, o si Q es falso, P es falso. Si Rizo es un gato, pero Rizo no es un felino, entonces alguna de estas está equivocada. Es algo bastante claro. Luego vamos a tener razonamiento inductivo, que es de lo específico a lo general. Vamos a analizar muchos casos específicos y proponemos una regla general. A partir de esto podemos explicar y predecir fenómenos. Entonces, Rizo maúlla. Los gatos maúllan. Rizo es un gato. Juan, explíqueme, ¿en qué contexto eso puede ser falso? La conclusión. O sea, le podemos dar vuelta. Bueno, en este caso práctico hay otros animales, incluidos los humanos, que pueden maullar. Ok, Rizo es un carajo que está maullando y está rarísimo, pero verdad, puede ser. Es otro gato. Sí, o una lora que escuchó un gato maullar y empezó. Y que puede prenderse en un automóvil. Exacto, exacto. Entonces, vean de que un nuevo dato nos puede invaliar la conclusión. Las premisas pueden ser ciertas, no así la conclusión. Muy bien, entonces, seguimos con lo que es ciclo empírico. Tenemos la evaluación, observación, inducción, deducción, revisión y volvemos a evaluación. Esto a la hora que generamos conocimiento, pues es el ciclo que vamos a estar siguiendo. Ahora vamos a continuar con lo que son hipótesis científicas. Gracias.